Sevilla es un gran equipo y sabíamos que el partido iba a ser así porque el resultado de la ida no dice nada. Y habéis visto que Sevilla ha empujado muchísimo, pero al final los tres goles que hicimos en la ida nos ha ayudado. No, en ningún momento. Tenemos que tener paciencia, que son 90 minutos y al final hemos hecho un gran partido. Sí, pero no pensamos en esto. Vamos partido a partido. Lo más importante es que el equipo ha dado la cara hasta el final y así vamos a seguir luchando hasta el final. Es lo que hay. La liga española es la mejor del mundo y solo hay partidazos.